Hola que tal mi gente de MixBlog, bienvenidos a un nuevo video Hoy nos transportamos a la primera guerra mundial Si señores, hoy vamos a jugar Battlefield 1 en las pruebas premium Que vamos a hacer ahora, hay unos mapas de nieve que subieron nuevos Que esta, ofensiva, brusilop y marea roja Vamos a jugar primero ofensiva brusilop, después vamos a jugar marea roja Porque tío, hay que aprovechar las pruebas premium, ¿saben por qué? Porque en este Battlefield 1 el premium está muy, muy caro Entonces vamos a aprovechar, vamos a pasar un buen rato, vamos a divertirnos Y sin más preámbulos, comenzamos tío, en 3, 2, 1 ¡Ting! Nos fuimos, chicos, vamos a ver que sucede, bueno Vamos a jugarlo para 64 jugadores, papi, me gusta la acción total Los rusos se resistían a atacar, mientras los austro-húngaros se conformaban con defender sus líneas ¡Oh, oh, oh! Vamos a empezar Esto fue rapidito, papito Nos fuimos, nos fuimos Amar, que epicía sucede en Galicia Se ve como bueno, se ve como bueno Aquí siempre cuentan en el video de introducción, siempre cuentan más o menos de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial Y nosotros lo revivimos jugando Entonces, on commands Creo que, que, que Vamos a esperar a que cargue bien Pero creo, no estoy seguro Me voy a ir con un francotirador La pista se ve como, el mapa se ve como muy abierto Entonces, voy a mirar bien, el mapa está muy abierto Para irme agachado y franquear un rato Porque siempre los juegos se demoran tanto en cargar tanto una partida Se acaban en 3-5 minutos y el juego se demora 10 minutos en cargar, tíos ¡Comenzamos, chicos! ¡Comenzamos! Vamos a irnos con, uy, vamos a irnos con el equipo del dragón Vamos a irnos en el equipo del dragón Y nos fuimos ¡Ay! Nos toca atacar, que bien Pero ya se va a acabar este modo de juego Vamos a esperar a que esté, el amigo mío está en peligro Pero mientras tanto Si me voy con esa metralleta Para analizar más o menos como es el mapa Porque es primera vez que lo veo ahogar Esa fue la bienvenida, tío Esa fue la bienvenida que me hicieron Creo que se me va a ir con un franco, tío Vamos a cambiarlo por este Vamos a... 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 a montarlo bien, pues Que nos fuimos, chicos Ganamos el territorio ¡Qué bien! ¡Ugh! Pero eso no tiene casi alcance ¡Ah! Creo que nosotros estamos es... defendiendo o atacándonos Sí, creo que estamos es... defendiendo ¡Oh, mierda! Está muy abierta la pista Miren allí, es un explorador ¡Mierda! Se pegaron por acá ¡Tanque enemigo! No va a servir este franco que tengo No tiene muchas balas ¡No fuimos, no fuimos, papi! Vamos a ponernos a franquear por acá ¡Uy, Dios! Que está muy... Está muy grande el mapa Que están muy, muy, muy separados los objetivos ¡Viva un médico! ¡Es enemigo! ¡Viva un médico! ¡Es enemigo! ¡Miren allí! ¡Un explorador! ¡Joder! ¡Muchos! ¡No le doy ni a... ¡Un tanque por allí! ¡Baba! ¡Cada vez! ¡Cada vez los veo más cerquita! Franco, Franco es por la derecha Patentos a ese soldado, es de los suyos Médico enemigo a la vista Uy, ya nos llenaron uno, tío, ya vienen spores No nos podemos de baquita ni uno pues Uy, pana, eso no se ve, uy, maté uno con la bengala No se ve un carajo Alguien me puede curar Es un explorador de los suyos Alguien le sobra munición Tengo un médico ahí mismo Munición, munición Uy, 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 se calentará cosa por acá Munición, me llaman munición Necesito más balas No estoy herido, necesito un médico Suba, 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 tío Por allí, ametralladora enemiga Mierda, tío Estaba invicto Ay, es que mira dónde está Yo no lo había visto Y el amigo mío está ahí arriba en la casita Si es que no lo han matado Vámonos, vámonos, tío Nos fuimos Vámonos con Creo que voy a ir con un avión Ay, tío, se los cogieron, no Nos fuimos pues con un avión Vamos a ir a bombardear estos bionchas Tranquilos, tíos Que llegó Refuerzo Refuerzo Vamos a ir a bombardear a todos los bionchitos No, para nada musiquita Yo creo que Es porque ya vamos a perder Ay, ganamos, tío Ganamos Yo pensé que habíamos perdido, chicos El único ruso se ha detenido Enorgullezcanse de este glorioso lóxito Pero como ganamos Si teníamos dos sectores perdidos Y el otro ya lo estábamos perdiendo Ah, yo creo que les matamos todos los soldados Porque aquí en operaciones Les dan un link Unos cuantos soldados Como 200 soldados Y por cada muerte Los van bajando Bajando las muertes Hasta que queden en cero Ya pierden Yo creo que fue eso Ahora El apoyo de ellos Es este tren Ok ¿Qué? Me voy a ir en... Uy, 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 uy Me voy a ir en... Ah, qué... Ah, qué carrito tan feo Vamos a ver si vamos a ese avión Se chocaron, se chocaron, se chocaron Ahí... Y ahí... Aquí lo remato yo No... No pude Otro, otro, otro Que se venga, que se venga Allí, es un avión enemigo Vámonos... Vámonos para el objetivo ese Que ya no lo están quitando, tío Vamos a bajando este carrito Le dimos, le dimos Otro, otra Otra, otra 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 Oh, shit, man Un carrito muy, muy... Pelito Pero... En algo les puedo ayudar Ay, yo no me acordaba que el tren estaba, tío Joder Me mató un carro de los mismos Vamos a cambiar... Espere, yo me iba a ir con esta hora Vamos a cambiarte una de las pistolitas Tintín Tintín Granada de humo Un hacha Y nos fuimos No, vea, sí, eh Con ese tren Lightse nos llenaron Fue todo más rápido ¿Dónde estás de poquín carro? Uy, uy, uy Ya lo vi, ya lo vi Tengo una escopeta muy, pero muy pedico Mierda, cuando escóndeme más rápido, tío Vámonos, vámonos, chicos ¿Pero qué pasa? Los veo como dormidos Vámonos Vamos a cambiar aquí todo de... Una Keringa Vamos con esta Granada de impacto Y... Cuchillo Mierda No, no la prende nada No, no la prende nada Uy, 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 uy Ayf 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 Luuuff Lanza llamas de mierda Mierda Me lo voy todo loco ahí dotando Vámonos Ayf vamos a cambiar aquí de ametrallador pobreza vamos a italar un poquito vamos a ponerle diaria pico nos fuimos de pp ese tren toca bajarlo como sea porque ese es el apoyo de derechos lanza llamas de mierda ay ve ese carrito, ese carrito es el que lo va a dar uno, dos, tres, toma toma y me quedé sin balas oy 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 de donde estan dando tío franco, tiradores, velos, miradlos vamos, vamos, no tío esta si nos la llenaron feo, una solo es un objetivo En estar solo es un objetivo Y Nadie se atreva Resistencia tío Uy 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 Este mal no quería bajar Vamos a darle Esto es morterito hasta el tejido Uy 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 se me vino uno Sigamos Sigamos tanto Acá hay uno Había uno Uy esos avioncitos ya sabía Necesitamos Tío le digo que necesitamos Un bombardero Bien poderoso Eso es lo que necesitamos No no nos podemos Ya quitar el territorio No 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 Vuelo 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 v ¡Joder! ¡Uy, uy! ¡Miradlos! ¡Agresividad, chicos! ¡Uy! ¡Qué bien! ¿Sabes quién hay por acá? Por acá, por acá Hay un carro entre nosotros ¡Mierda! ¡Uy, uy! Ese mancha a mí me iba a matar Y me salvaron la vida, no sé qué Ya iba a decir no sé quién Pero tenía que llegar este cagadito A cagar el parche ¡Qué gracias, amiguito! ¡Gracias! ¡Gracias, amiguito! ¡Gracias por el... Están quitando el objetivo! ¡Joder! ¡Uy, uy, uy! Ese atentado que él fue ¡Dale! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sector perdido, fana! ¡Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser, chicos! No sé, francotiradores son una mierda, pana. Este es el propio. Ese man hasta ahí dice. No, toca como va, no es bien. ¡Ah! Dios mío. No, vean, nos tienen arrumados. ¿Cuántos estamos? Pues, 31 para 32. Estamos bien, entonces. ¿Cuál es la bóltica aquí? Pues, ¿qué? ¡Uy, uy, no, no! Yo no quería hacerme ahí. Quería hacerme acá. ¡Dale a la granada! ¡Dale a la granada! ¡Atención! Maricas, apareció en el de hierro, les dan por todos lados. que no mueve eso no me da muerte, vamos a ver si la vuelva a repetir para acá había uno ahora por allí hay un mecánico enemigo mierda, que visco de mierda aquí soy lo más visco que hay se nos pegaron, tíos, nos pegaron joder no, tío, tenemos que quedar, nos van a arrumar pues en todas no, eso no puede ser este changoncito vamos a cambiar tío, lo que está como muy muy zapatico vámonos pues, vámonos pues tío no podemos dejar que nos roben los objetivos joder a ver no, para nada vamos, vamos, vamos uy, viene el objetivo a todos los enemigos que hay y media hora para salir vamos a arrumar a estos perros ya, me entendi ahí que llegó no entendi ahí ome, ese mar no değer A ver. ¿Volvieron a venir? Sí. Pues tengan este regalito, papis. Uy, 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 uy. ¡Toma! Eso no, eso no se puede. Así no se puede, chico. Vámonos, 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 vámonos. ¡Oh, shit! La le iba a matar, la le iba a matar. No, es que nos tienen rodeados por todo lado, pana. Por todo lado. ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos, vayamos! No, no lo pueden robar y toca ir a recuperar el otro. No sé si queda a mí acá, defendiendo. O echar para el otro. No, vamos para el otro, pana. No, no, no. Uy, no. Vamos ganar. ¡Vayamos! ¡Vayamos! Uy, 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 uy. ¿Qué pasa este perro? Vamos a decirle parte de acá Uy, pana, hasta volan los cascos del perro, ¿qué es? El casco corre entre todos y era, es que no sabía cuál darle ¡Vamos, vamos! ¡Excelente, tío! ¿Cuándo va usted? ¿Cuándo va usted? ¡Sí, maldita! Nos podemos dejar de quitar el objetivo, las chimbis Uy, pana, se tiraron, se tiraron, se tiraron Vamos a ponerles una trampita para acá Se tiraron Nos armaron Todavía ¡Oh! Mierda, me mató otro por darle al DS Ese Franco es el que hay que bajar, tío ¡Gracias! ¡Gracias, papillo! Esto ya me lo bajo acá ¡Gracias! 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 Pero no sé si acá A ellos solo les quedaba una defensa No sé si acá vuelve a empezar La defensa de ellos Porque tienen como 2 o 3 opciones de defensa En vez de atacar O siguen con la última opción Esperemos a ver Ahí nos dicen a nosotros Si nos queda una o dos defensas Creo que nos queda O uno No, dos No me acuerdo Vamos a mirar a ver Soldados Vivimos tiempos saciales Vamos a irnos Por acá Avan Desiámonos No, yo creo que en esta Vamos a cambiar por Esta chunchur Ya Muestre a ver, tío Defiendo el sector Pero necesito ver Cuantas defensas nos quedan, tío Eso no dice un carajo Pero es que yo no entiendo ¿Cómo hacen para llegar tan rápido? Acá suena más bacano los tiros cuando uno dispara Suena más... Como se escucha un poquito con el eco Y se escucha más bacano Dale, dale, que ya me emocioné Ya me emocioné, tío Ya nos llenaron un sector tan rápido 30 para 29 Le llevamos más jugadores Vamos de cuarto en el... ¡Toma! Sabía, sabía que... Vamos a matar a este que hay por acá Lo veo como muy escondidito Ahí fue Ahí fue ¡Oh, yeah! Pero no me alcanza a paliar estos Entonces... Vámonos largatillo, va Eso si le doy a uno Me dan tres a mí ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Joder, tío! O sea, esos son los que quedan, les parce No podemos perder, no podemos perder esta Ah, es que no tengo un Franco como... Un Franco pues que me ayude con un bien poderosillo Me parece que me atrevan unas... Unas arniñas Vea, ya no hay un retroceder Una vez... Vamos a acomodarnos pues para que nos pongamos a franquear Va a ser en una parte bien donde... Donde no me vean casi ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! Nos ganaron otra vez, ¿por qué? ¡Vamos a hacer acá por donde estás teman y me voy a poner a franquear por acá! ¡Uy, no, no, no! ¡Me salí de la zona! ¡Vamos! Necesito una parte más alta, pana! Creo que me voy a hacer por acá Por estos arbolitos... Tengo que mirar que... No me había pasado... No, pues me voy a hacer por estas piedras... No... 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 Tengo que me regionar... Una vez la que pasa estaba… ¡No, no! ¡ også bárame-mese! ya lo hay ya lo hay el otro aca bien 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 el otro aca uno que te asumen que te asumen vamos 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 ah mierda pero mate wey nos mate mate unos cuantos ahi asi es que hay que acomodarse uno para poder va a volver a ir con la misma no mentira no vamos con esta asi es tios asi es no les podemos estar en movimiento porque si no nos despelucan tio nos despelucan venga por un momento aca shit 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 corra toma para que había otro para que había otro uy 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 to' sang de ney to' medico shhh 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 vamos vamos p'allá joder corra, corra, corra viejo, corra corra acá, corra ay, 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 ay necesito un médico uy, venga, es que el de allí ya nos lo quitaron también hay uno, hay uno por acá, cuando el cosito queda un pu... uy, 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 amigo, relájate, chico que agresividad, oye uy, uy, ese man, yo pensaba que era el enemigo yo iba a dar por esas tapas ¿Dónde estarán? Están acá escondidos Bueno, el sobre, mi tío está bien El de allá, el de allá, vámonos para el de allá Corran, corran, tío No hay quien por ahí mirando que Por acá hay a ver uno, ve a pez Ay, ve, ve, lo mataron Ya nadie, el zarlazo Vuelo, 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 vuelo Corra, corra que se vino Excelente, mamín Entonces, que está en la otra, allá, vámonos para allá Voy a los pechos, bracha de ahí No, los maricas están rodeados Tienen el objetivo rodeado Por todo alrededor Tienen Vámonos pues tíos para el objetivo Tío, que ¿Qué se está pronunciando? Ay, me les voy a meter por acá Ya pues ¡No, no! ¡Mierda! ¿Ese man de dónde apareció, tío? Otra vez este man me mató Nos fuimos, nos fuimos pues Vea, nos van a quitar el otro ¿Y dónde está mi ente? Retirada fallida, tío Hice todo lo posible, pero No se pudo Vamos a cambiar de armitas A ver cómo nos vamos A ver, vámonos con esta No, es que estás bien, estás bien, estás bien Solo un objetivo ¡Ahí era el propio para el medio y para el franqueado! ¡Inhalos! ¡Alguien desplazador! Y ese man, ¿qué? ¿Es de hierro ese marido o qué? ¡CURRAAAN!!! ¡Ah, shit! ¿Será que podré poner el mortero por acá? ¡Ah, mira! ¡Ahí queda! No, no se puede ¡R Onion! ¡Curra! uy 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 cinta y médico no si me caigo no, no, no no me caigo ui tarzo ui el tío ya tenía el gatillo stripado Joder Dale, 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 dale Qué bien, gracias, tío Por acá hay uno, por acá hay uno ¿Dónde, dónde es? ¡Oh, no! Ay, Dios mío, bendito Vamos a irnos para franquear ¿Solo tenemos un objetivo? Sí, tenemos un objetivo por ahí No, yo para que me pongas ahí Tan lejos, padre ¿Será que de acá podemos franquear bien? Sin que nos quite del objetivo ¿Cómo vas ahí, petales? No, no No me gusta estar por acá, tan lejos del objetivo Creo que esta casita sí sería como mejor Pero este mal no sé cómo se subió ahí Vamos a ponerle una trampita por acá Uy, 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 tío ¿Dónde me están dando? Uy, mate uno, mate uno, mate uno ¡Uy, mate uno! ¡Uy! Bueno, qué bien, excelente Les quedan 38 vidas Bueno, 38 soldados Aquí, aquí, aquí Vamos a subir acá Y Analizamos la casita Que no va a haber un infiltrado por ahí ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Toma! Vamos a irnos por acá Vamos a ver, sí, acá podemos hacer algo Velo, vuelo, vuelo, vuelo ¡Oh, shit! ¡Ganamos! Les matamos todos los soldados, tío ¡Mi gente! ¡Mi gente! Nos falta la última defensa Por si de pronto no alcanzo a grabar todo No olviden suscribirse al canal Dalele ahí al video No olviden seguirme en Instagram como Nencho3una En Facebook como Mixbloss Y nos vemos hasta la próxima Por si se acaba la transmisión, papi Por si se acaba Para no tener a fan de Despedirme a lo último Entonces Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Vamos a cambiar este No, ese changón está bueno Vamos a hacer en la casa En la que estaba ahora Uy, 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 uy ¿Qué vio? ¿Cómo lo empezaron? Uy, 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 uy Una ventanita Uy, 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 se pegó un carro gigantísimo Uy, 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 uy Me pilló, chico Yo pensaba que la grana está abajo de mí De las escaleras Y mentiras que pase Pero por encima de ella Bueno, no importa, no importa Vamos a irnos con Vamos a irnos con Médicos Médicos, médicos, médicos Sí, vámonos con Ya no hice un retroceder De unas que con ese tren Ya tienen malas de gana Hay un tren blindado enemigo Explorador enemigo avistado Uy, 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 uy Pero que violencia, tíos Uy, pana No Uy, no Esto se descontroló Vámonos con ese morteriño Están más cerquita de este objetivo Vámonos para él Si les vamos a dar mortero Mortero a lo loco Vamos a llenarlos de mortero ¡Excelente! ¡Oh, oh, oh! Ok, bien 98 Dos más y mueren No, pero que sin balas Sí, es que yo Muerto, muerto El tren paila El tren paila Vámonos entonces No, no, no Es que esta gente No sé cómo hacen Con francotirador Para dar tan rápido Vámonos, vámonos Vámonos Que no nos podemos Quitar el objetivo Y por eso ya están rondando También No, yo no sé Joder Vamos, vamos, vamos Tío, que les vamos a desahagar Uy, uy Dicen que hay más jugadores Para acá, no es Vámonos 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 Hay otro Hay otro Por acá Había uno Pero A lo matar Mierdi Uy, parche Es que no le digo Que no lo pueden ver A uno No, de una Lo ven a uno Y pinkie 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 Cerebro Ah, buenas Estas dos partitas Son buenas Ustedes imaginan Donde les ganemos Ya la última Mierdi Mierdi Ma ahí con el Franco A ver que tal me va Uy, nos arrumaron Pana Nos arrumaron Vamos, vamos Tíos Mierda No Mierda 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 Nos ganaron Ay, ve Estamos recuperando El otro Qué bien Qué bien Y nos lo van a volver a quitar No, no, no No, no, no No Corra 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 Amar Corre Más Rápido Rápido Ay, es que está loca Está franqueando Rápido Rápido Es que Es que Esa mierda No Tío Ah Que bien Vamos a recuperar El otro Tío Vamos Vamos Espalda Otra Puñeta Que alguien Me cosa Esto Soy muy cerquita Al televisión Ya estoy Viendo raro Vamos Tío Vamos 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 Ay, no Es que Miralo Miralo Es que Le va a caer Que lo vale A este Por allí Es enemigo Ya me la de Ya, ya de Tiempo Este Perro Siempre Tiene que venir Alguien A cagar El parche Uy Pana Que cura Otá Venganza Eso es Subopoderosa Gracias Amiguitis Gracias Amiguis Ese aeromaca No es hasta Estoy viendo Un médico Vuelo 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 Ahí Si no Tuve opción Ahora Soy el líder Del escuadrón Listo Papitos Vamos A cambiar Este Escopetica Por esta A ver Que tal Nos va Vamos Tío Vamos Bien Los tenemos Desde Estamos resistiendo Harto El problema Es que Ojalá Nos van a Fijar El objetivo Mecánico Enemigo Alerta Joder Vamos 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 Bien Resistencia Les quedan Ciento Ciento Cico Jugadores Yo me ocupo Vamos Vamos En una Parte En donde Dios Mío Dos Una Vámonos Vámonos Toca resistibles Acá No nos podemos Dar Es quitar El objetivo Loquín Bien 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 Así Así es Bien 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 Hola Hola Acá Casi Ui ui Que pasó Acá Que pasó Donde Donde están Donde están Nos matamos Al mismo tiempo Ah Fue ese El que me mató Uy 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 Vámonos 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 Que bien Que bien Ya les hemos quitado La mitad De vidas La mitad De vidas Uy Vámonos Pero esta gente El tío No tengo emociones Uy Que maldado Chico ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos!